Música Hasta ahora no estoy encontrando nada raro Pero che amiga, deja esa cosa un rato y ven para descansar un toque ¿Está bien? Ahí voy Jeje, así está mejor Hoy es domingo así que no tendríamos por qué estar tan en alerta Mira, no es que yo sea resediento de sangre Pero en días así que no pasa absolutamente nada me llegó a aburrir un poco Capo y no pensaste alguna vez en buscarte un mejor pasatiempo que solo un pega pega y esquiva? Abue, discúlpame por no ser tan tontito como para entretenerme tan fácil con un celular Y vos discúlpame que mi vida no sea tan triste como para que no más me divierta a las piñas Seguí jodiendo y te vas a ganar una precipitación de lluvia de trompadas Se re tirteaba Uy, ya empezaron estos de nuevo Vieja no me vas a decir que no tengo razón Tranquilo hacer, hacete más amigo No todo en la vida es piña y patada viste Siempre habrá días en los que estemos descansando después de tanta acción Supongo que tenés razón Bueno, entonces ¿Qué les pinta hacer hoy? Oigan chicos Disculpen que les interrumpa la conversación Pero tienen que escuchar esto Alerta roja Estamos acá en medio de Big City Donde está ocurriendo ahora mismo un ataque de un sujeto desconocido Quien posee habilidades fuera de lo normal Está arrasando con patrulleros y las calles están también siendo destruidas Y mucha gente está siendo asesinada La mayoría siendo los efectivos que acudieron al lugar para intentar detener a este criminal Es una situación crítica y no creo que se pueda hacer Cuidado Vayámonos de acá Acabo de lanzar un carro ¿Pero qué carajo? Justo cuando me voy de la computadora Ay Dios ¿Qué clase de pelotudo se pone a hacer bardo en pleno domingo? Bueno Landon Entiendo que esto te frustra Pero así son las cosas Ahora tenemos que salir los 5 a la ciudad A detener a quien sea que... Heroin Se me ocurrió algo Déjame ir a mi solo Yo considero que ustedes se merecen un descanso por lo menos hoy Es domingo Así que no se hagan problema por esto Pero Max ¿Estás seguro que lo querés hacer así? Si boludo No creo que aquel enemigo sea la gran cosa Ni bien lo haga cagar Volveré hasta acá Bueno Está bien Te deseo éxitos contra ese castroso Gracias Ahí vengo No, pero a mí no irás a la maíz Llévame con... Bueno Está bien Lisa Monitorealo a Max desde la computadora por favor Ahí va Bueno Ch foolish Ch Wass Chiss Chiss Y Chiss 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 Ya te encontré. Sus porquerías no me hacen bien rascunios. Concha de la lora. Necesitamos refuerzos ahora mismo. Son tan insignificantes. Bien, allá voy otra vez. Max, otro intento, ¿verdad? Tenías que ser vos, hasta cuando vas a estar haciendo quilombo y matando a inocentes, juro que no me importa cuantos intentos me tome, te voy a destrozar con mis propias manos. Tan iluso como siempre. Veo que aumentaste un poco tus poderes. Pero si crees que eso será suficiente. No cantes victoria antes de tiempo. Tengo trucos para enseñarte. Muy confianzudo en su dadito. Muy bien. Probemos ese tan poder del que hablas. Tienes. 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 para aparecer. Sería muy desafortunado para alguien que hubiese venido conmigo. En fin, ya estoy aquí. Ahora tengo que encontrar a que llaman Maxwell, pero... ¿Por dónde lejos empezar? Podría intentar en su vivienda. ¿Ah? ¿Qué será todo ese estruendo? Creería que es uno de esos dos. No. 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 ¡No! No. ¡Suscríbete al canal! 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 las amenazas, justo él. Encima fuiste, y lo enfrentaste vos solo. Sí, exactamente. Aunque bueno, con todo lo que incrementé mis poderes, y fui mejorando en combate, me la banqué bastante esta vez. Mucho mejor que las anteriores veces diría yo, pero aún así, no pude ganar. Uh, pero boludo, entonces con más razón me tendrías que haber llevado con vos. Si decís que vos solo te la bancaste tanto contra Anneke, nosotros dos lo hubiéramos hecho recagar de una reverenda vez. No hacer. No entendiste. Aunque todos acá hayamos mejorado nuestras capacidades y habilidades, Anneke mejora las suyas en una proporción aún mayor que nosotros. Por lo que experimenté en esa pelea, les digo de ya que por más que hubiéramos estado todos juntos en ese entonces, no podríamos haberle ganado ni a palo. Anneke ya está a otro nivel. Mierda. Pero que pelotudo que soy. Con todo lo que pasó allá olvidé mencionarle a Matt sobre Anneke. Pero bueno, tampoco es como si Anneke fuera capaz de viajar a su dimensión, ¿verdad? Sí. Si la única cosa que permite viajar entre la dimensión nuestra y aquella está en posesión de Matt, entonces diría que está a salvo de ese peligro. Bueno, mejor. Prefiero dejar este tema para otro día que Anneke esté haciendo quilombo de nuevo. De todas formas hay otra cosa que me está jodiendo también. ¿Qué pasó? Mientras estaba con Matt, me sentía re debilitado. Como si algo me hubiera drenado una gran parte de mis poderes, al punto de que me estuve cagando a piñas con dos tipos. Intenté subir el buff un cacho para vencerlos más rápido pero al rato me agarró algo raro que me hizo mierda. Y en mi último uso de poderes, estos se apagaron por su cuenta. Eso es muy... raro. ¿Cómo te sentís ahora? Ahora estoy normal como siempre. Seguro que fue algo que pasó solo por estar en ese plano. De todas formas ese tal Graysun me advirtió que algo así me podía pasar. Pues ese debe ser el caso. Mira, como desconozco cómo es y cómo funciona realmente la dimensión de Matt, sinceramente, no te podría dar una explicación de lo que posiblemente podría llegar a haberte pasado. Mi única teoría, es que podría llegar a ser algo temporal, por lo que mi única recomendación en este caso, para cuando vayas de nuevo para allá, es simplemente esperar a que pase ese problema con el tiempo que permanezcas ahí. C. Espero que estés en lo cierto. Siendo optimista, seguramente se arregle solo como vos decís. Mientras no me llegue a topar con alguien jodido en esa dimensión, todo estará bien. Gracias. 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 Gracias.